Bueno, dices que quieres modelar este vaso para impresión 3D además, o sea, tiene que tener relieve real, no es lo mismo que un render. Yo creo que lo mejor es este tipo de imágenes. Hay cantidad de páginas donde ya tienes algunos hechos. Por ejemplo, luego dejaré algún enlace por si acaso. Tienes todos estos objetos que vienen con una especie de tono de grises. O sea, un grey escala, como esto, por ejemplo, también. Y entonces tienes montones de opciones para descargar este tipo de imágenes. ¿Cómo se hace esto luego en Blender? En Blender tú tienes 4, no vale, es igual. Con Blender has dicho que también sabes. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar de 0, que sería añadir un plano. Donde vamos a rotarle en la X 90 grados. Y lo vamos a escalar por 3 en X. Control A, rotación escala. Vale. Esto es para luego, dijésemos, darle la curva y convertirlo en redondo. Pero primero vamos a trabajar esto como si fuera un plano. ¿Vale? Entonces, abrimos un Sadder Editor. Creamos un material nuevo. Le ponemos una textura. Que en este caso, he descargado. Aquí he descargado varias. Vamos a probar la que más se parece. Creo que era esta. Donde tenemos que hacer primero el UV. Para ver cómo queda en pantalla. Esto sería poner aquí la imagen. Letra U. Y un Wrap. Esto lo que pasa es que crea esta opción. O sea, lo hace de forma alargada. Aparte que lo hace torcido. No sé si es mejor, por ejemplo, cortar aquí en tres partes. O esto ya sería cuestión de si sabes de medidas. Y esto, hacerlo del Pi, el 314 y todo eso. Pero bastante más complicado así. Y entonces esto sería una U a Reset. O sea, a cara por cara. Para que se vea en pantalla. Vamos a ponerle. Si consigo apartar esto. Que se vea la textura. ¿Vale? Como vemos, más o menos se ha quedado bien. O sea, estos son imágenes tiliables. O sea, que en los sables quiere decir que una al lado de la otra se pega bien. Una vez tenemos esto, esto solamente como referencia. O sea, esto no sería para un render. A lo mejor también serviría. Pero bueno, esto lo podemos hasta quitar. Entonces, de lo que se trata es que esto habría que subdividirlo muchísimas veces. Y hacer un desplazamiento. Un desplazamiento es un modificador de displays. Que está por aquí. Modificadores, display. Claro, esto lo que tiene que desplazar son vértices. Entonces, por eso tiene que tener muchísimos vértices. Mi ordenador tiene muy poca potencia. Pero voy a intentarlo con medio millón o un millón de vértices. Entonces, lo que te pregunto aquí cuando añades el modificador es... ¿Qué imagen? Si tienes ninguna, no tienes ninguna, pues nueva. Si tienes el v hecho. Lo que he hecho aquí de desplegar el mapa. El nombre del mapa que cuando... Que cuando hacemos, apretamos la letra u, se crea aquí el nombre del mapa. Eso cada vez que apretamos u o podemos borrarlo y empezar de cero. ¿Qué más? Y la textura. O sea, le decimos que la textura sea esta. Y aquí hay bastantes más opciones. Pero bueno, esto lo dejaremos para luego. Hay que ir compaginando lo de la textura con lo del modificador. Aquí lo tenemos bien. En las normales, si fuera solo un eje, pues sería solo un eje. En este caso, la normal. Y esto sería la altura de capa. O sea, vamos a empezar con una altura muy baja. Porque si no, se distorsionará mucho. Entonces, vamos a probar. A ver si logro centrarlo. Para que se vea bien. Al estar plano, lo único que desvía es un vértice de cada lado. Esto no hace nada. Entonces, vamos a hacerlo. No sé si subdividirlo realmente. Voy a probar otra cosa. A ver. Ponerle un modificador de tipo multiresolución. No lo había probado esto nunca, pero voy a probarlo. Para no tener que subdividir la pieza. Claro, lo que hace es que pierde por los lados. Habría que hacerle en los lados, en los laterales. Aquí no. Y aquí tampoco. O sea, todo lo que es el contorno. Habría que hacerle aquí un mencrease. O sea, darle, estirar esto para que no se doble con el modificador. A ver qué pasa. Vale, sí, ha quedado bien. Bueno, he creado un contorno para, dijésemos, que estira para que no se doble con la subdivisión. Para simplificar. Subdividimos varias veces. Y esto, para ver los vértices que llevo, habría que activar aquí el estadísticas. Estadísticas. 24.000. Vale. Vamos a subdividir otra vez y otra vez. De 300.000. Vale. Creo que ahora sí que se podrá hacer. A ver. Lo que hay. El orden de los modificadores sería primero multires. Y luego la textura. Vale. Primero multires, o sea, primero subdividir. Y luego la textura. Y como vemos, ha creado un relieve bastante decente. Hasta creo que un poco exagerado. O sea, que podríamos bajar aquí a un 0.05. Pero bueno, esto ya depende de lo que quieras. Vale. Tenemos la primera parte, que es el Displace. Ya tenemos el desplazamiento. Esto, a su vez, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero en textura también tiene una opción para multiplicar. O sea, ¿dónde estaba? Multiplicar. Sampling. No. Hay una opción para multiplicarlo. O sea, ¿dónde está? Si la encuentro. En este caso veo que es demasiado grande, demasiado gordo. Aquí. Repite. O sea, repetir. En lo que es el mapping, vamos a hacer lo que repita dos veces. En los dos lados. Vale. Entonces ya vemos que el detalle es más pequeño, pero también necesita más vértices. O sea que habrá que ir al modificador otra vez. De multirred y subdividir una vez más. Y la cosa ya se va a un millón y medio. Pero bueno, ha mejorado bastante. O creo que hay un problema aquí. Al subdividir por dos, creo que ha habido un problema. Bueno. No sé. Ahora mismo voy a quitarlo hacia el caso. No sé por qué repite x, repite y, algo ha salido mal. Se puede repetir. Ya digo que se puede, pero ahora mismo no sabría decirte repite. ¿Por qué no lo hace bien? Bueno. Seguimos con esto que se me acaba el tiempo. Cursor a la selección. Añadimos una beciller del tipo círculo. O sea, un círculo completo. Esto puede tener el problema de que coja la curva al revés. Pero vamos a verlo. O sea, seleccionamos el objeto. Modificadores. Voy a poner esto acá. Y le decimos que deforme por curva. ¿Qué curva? La que hemos puesto ahora que se llama Beciller Circle. Y si nos fijamos, vemos que está hacia adentro o hacia afuera. Bueno, si sale al revés sería seleccionar esta curva. Modo edición. Y en segmento decirle que Suite Dirección. O sea, que cambie la dirección. Yo creo que sí, que está en la correcta. Vale. Entonces sería adaptar con S. Escalamos hasta que el objeto llega a unirse. Ya digo que con mi ordenador esto es bastante difícil porque... Vale. Creo que casi está. Lo ideal es que hagamos la unión. O sea, que quede justo en el mismo sitio. Uy, me pasa ahora. Porque entonces lo que haremos es unir los vértices de un lado con el otro. A ver si consigo. Va muy lento. Así. Vale. Creo que así. Entonces lo que hago ahora es luego aplicar el modificador. Modificador. Voy a los modificadores. Voy a aplicar... Creo que el orden era de arriba para abajo, si no me equivoco. Aquí, en este lado, aplicar. Y va bien. Segundo, Displace. Aplicar. Y la curva, aplicar. Ahora ya podemos borrar esta curva que hay por aquí. La puede... Bueno, no hace falta. Y lo que digo de que la unión, si está perfectamente alineado, al hacer letra M, B Distance, aquí tendría que poner que se han movido por la línea de vértices, que será más que esto. Entonces, como no se ha borrado esa cantidad, vamos a subir, pero muy poquito, desde aquí. Por ejemplo, a 5. Y aquí ahora me dirá que 0 removidos... Ah, me he pasado ya ahora. Me he ido para abajo en vez de para arriba. Aquí no va el teclado. Bueno, ahora no me funciona el teclado numérico. 513. Creo que sí. Creo que esto es lo correcto que sería. El lateral de un lado se ha unido con el otro. ¿Vale? Entonces ya, en teoría, este objeto ya lo podemos modelar. Y, por ejemplo, en la impresión, no sé si lo quieres que por la parte de dentro sea liso o que sea relleno. O sea, que esté igual que esto. Yo creo que lo mejor es hacerlo liso. Por ejemplo, que fuera una... Perdón. Una taza. Le seleccionamos. Le seleccionamos. Colocando aquí, entre los dos de aquí y la letra AL, tiene que seleccionar todo el contorno de arriba. No sé si se verá en el vídeo. Destruimos con letra E y escalamos con letra S. Si tienes puesto el modificador Loop Tools, le decimos que haga un círculo. Y esta, la parte de abajo, la voy a rellenar directamente con F. Estruimos M al centro. Así, estruye todo hacia el centro. Esto quedaría, dijésemos, la parte de abajo plana. Bueno, quedan estas sombras, pero no sé si... Bueno, claro, puede ser que haya una pequeña variación. Pero bueno, esto se puede, dijésemos, mejorar con... Seleccionando el centro. En vértice del centro. Aquí ampliamos con control más. Control más. Y hacemos una escalada a cero. O sea, S, Z, cero. Y si todo ha ido bien... Tendría que quedar plano. Bueno, aunque se vea así, está completamente plano. Y la de arriba sería lo mismo, pero adaptándole el reborde hacia adentro. Que sería... A ver si me acerco aquí. Vale. Destruimos S, escalar. W, Loop Tools, círculo. O sea, que se convierta en un círculo. Vamos a escalar un poquito para afuera. Y luego, extruimos hacia abajo. No sé si se va a ver... Perdón, un segundo. Vale. Entonces, digo, no sé si se va a ver en el vídeo. Mejor en sólido. Aquí, sí. Extruimos letra E. GZ para ir hacia abajo. GZ para ir hacia abajo. Casi que mejor lo voy a hacer traspasando GZ para saber dónde estamos. Porque con tanto punto no se ve. GZ ahora hacia arriba. Entonces, lo subimos. Subimos un poquito más. En teoría, esto se tendría que ver ahora aquí. Aquí, sí. ¿Vale? Está bien. Y entonces, lo mismo. O letra F o extruir M al centro. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra pieza con la parte interna lisa. Y la parte externa. ¿Por qué se ve así? Es porque tengo esto activado. Qué tonto. ¿Vale? Sí, han quedado como unas pequeñas marcas. Pero, a ver, un segundo. Lo que tengo que hacer es quitar esto. Vale. Ya está. Era solamente la textura. La taza ha quedado perfecta. Bueno, más o menos. Aquí, a partir de aquí, ya digo, si tienes un buen ordenador, objeto suavizado para verlo en pantalla. ¿Cómo te quedaría? Pero esto, el suavizado en el render no sale. Por lo que, aquí, lo suyo sería añadir otro modificador de subdivisión. Lo que pasa es que se va a subir de uno a ocho millones, lo menos. A ver. Lo dejaremos a uno nada más. No ha quedado mal del todo. Lo que veo es unas pequeñas líneas. Por aquí, no sé por qué. Si lo haces bien, esto no te tiene por qué salir. Y, como digo, este objeto tiene seis millones. Ya lo podemos, ya lo podemos, file, export, STL, para ver cómo... Ah, perdón. Antes de exportar, lo normal es escalar por 10. O sea, S10. Porque los tamaños de Blender no son igual que los de... Vale. Entonces, esto de aquí sería simple. Estoy viendo que si le pones el suavizado, lo que habría que hacer, a lo mejor, un reborde aquí, un bebel. O manualmente. Pero bueno, más sobre esto ya son detalles. Ya dijésemos, ya lo tendrías modelado. Esto sería hacer un bebel en este canto. Subirlo para arriba. O hacer un aro y hacer una boleana entre los dos para que te quede unido el aro de arriba. Que me parece que salía liso aquí en la imagen. Creo que salía liso. Sí. Esta parte de aquí que sale lisa. Pues sería a lo mejor hacer una boleana para modelar ya directamente encima. Eso ya depende. Y, como digo, ya está exportado. Files por STL. Vamos a ponerle en descargas y que se llame vaso. Exportamos. Lo de las caras se puede hacer aquí, pero bueno. Y también a la vez, aplicar los modificadores si los hay. Exportar STL. Y ahora habrá quedado en descargas un vaso de cuanto de detalle. Está cargando todavía. Es muy lento porque, claro, 6 millones ya. Mi ordenador ya 3 millones de caras. En mi caso va a tardar mucho, si no peta. Pero bueno, esto ya estaría. O sea, esto ya lo puedes abrir luego en los programas que utilices. El Cura, por ejemplo. Me ha hecho un 309.000 CAS. Bueno, dentro de lo que cabe no es mucho. O sea, está bastante bien. Porque a la impresora no le importa de que esto sea grande. El archivo. Abrir archivo, o sea, abrir archivo, descargas, vaso. Como digo, lo de las escalas es relativo porque, aunque aquí saliera pequeñito en comparación con lo que tenemos en Blender, también se puede escalar muy fácilmente desde el panel de la izquierda. Bueno, está tardando 300.000. Yo creía que iba a ir más rápido. Se me va a acabar el tiempo. No sé si parar un segundo el vídeo. 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 No sé si parar un segundo el vídeo.